Tienes que buscar un oncólogo, me fui a hacer mi pastografía y otros estudios y de repente cuando te lo dicen, sí sientes que ahí se para el mundo, ¿no es cierto? Y la doctora te dice que si es desodorante, pues vamos sudando, no solamente de ahí, disfruta todo, pero es esencial, yo tenía por costumbre desde que tengo 40 años, bueno desde que tuve, hace tiempo yo, pues hacer mis estudios cada año y en esa ocasión yo me había retrasado varias veces, pero total ya fuimos porque siempre íbamos en grupo para después irnos a tomar algo para salir después del ángulo porque no es, no es este, ahora que estábamos viendo ese video, sí cuesta un poquito de trabajo y un poquito lo estaba yo diciendo, te aplastan que dices tú, híjole, ni siquiera me van a dar un cariñito, por favor, porque se siente, vaya pues, no es lo más lindo, ¿no? Digo, ustedes pensarán que a mí qué, porque tampoco hay mucho que aplastar, pero no había, no había, este, porque hay otras que sí, pues tienen más, tú hay más, pero el caso es que es muy importante y yo estoy muy agradecida con todas ustedes y con Salud Digna que me han dado esta oportunidad de hacer el llamado a las mujeres y me alegro mucho escuchar esas cifras de cada año, son más, lamentablemente son más también las que enferman, pero a lo largo de estos años yo he visto que se habla mucho más sobre el cáncer de mamá y es muy importante, siempre lo repito año con año, las mujeres somos un instrumento tan perfecto que llevamos en nosotros el milagro de la vida que podemos dar, mira que obviamente pues tendrá sus dificultades ese instrumento perfecto, porque sí lo es, y sí es muy importante, yo creo que también es un tema de educación, creo que a raíz, por ejemplo, de que me pasó lo mío, mi hermana que tiene una hija que tiene en este instante 26 años, pues la empezó a llevar al ginecólogo, no es un tiempo de que se haga una mamografía ni nada de eso, pero sí es importante que los autores, un ginecólogo, empiece a hablar contigo de las cosas que vas a tener que hacer a posteriori, es muy importante que nos pensemos y que nos enseñemos a cuidarnos unas a las otras, a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nuestras primas, a nuestras colegas, a nuestras compañeras, es muy, muy importante que ese mensaje llegue a tantas mujeres como se pueda. Y también siempre digo que yo agradezco el mes de octubre que hasta los edificios se vistan de rosa, y se agradece el día del cáncer, el día internacional, el día mundial del cáncer que está bien en octubre, pero el cáncer está y estará siempre, cada día, cada hora de todos nuestros días, no solamente hay que recordarlo en octubre, aunque se agradece que se haya hecho también a lo largo del tiempo algo simbólico, y además está así al cerebro. Entonces, por eso es importante, porque uno ve también, infortunadamente a lo largo del tiempo también, como he tenido el deseo, y además, pues, me he hermanado con todas las que pasamos por ese camino, porque además siempre tienes que tener a alguien que te diga más o menos, no solamente una trabajadora social, sino, buscas a alguien que haya pasado por la experiencia para que te diga, porque cuando uno llega al doctor, lo que te empiezan a enseñar son los protocolos de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y tú dices, protocolo, pero si no soy embajadora, no de esas cosas, te hable rápido, así, como más normal, ¿no? Porque tienes que aprender un nuevo lenguaje. Entonces, siempre buscas a alguien que te ayude.